Hoy verás enormes superhéroes de cuatro patas, grandes, molosos, llenos de energía y gigantes gentiles. No te pierdas a estos poderosos compañeros en Las razas de perros más grandes del mundo. 10. Caucasian Shepherd Dog ¿Los mata lobos? Directamente de Rusia llega el Caucasian Shepherd Dog, con nada menos que una altura máxima de 76.2 centímetros a la cruz. Y lo que tienen tamaño, lo tienen coraje. Como fue creado para proteger al ganado grande, este enorme perro no dudará en enfrentarse a lobos, coyotes y hasta osos. Pero, ¿cómo podría ser tal amenaza con esa cara? Estos grandotes en realidad son una dulce bola de pelos con las personas. Mejor ten cuidado porque te robarán el corazón. Otra raza que alcanza los 76.2 centímetros es el Cubaj de origen húngaro. Este poderoso perro es un excelente guardián capaz de resistir las condiciones climáticas más duras, protegiendo a los rebaños. Actualmente, por su temperamento juguetón y suave con los niños, es un estupendo perro de compañía. Pero, por su trabajo diligente, la policía y el ejército húngaro los reclutan como perro auxiliar. ¡Más te vale no meterte en problemas en Hungría! 9. Terrier Ruso Negro Esta raza fue casi, casi como un experimento en la URSS, tras el pedido que hizo el Estado al criadero Red Star para conseguir un perro con un buen desempeño de trabajo en cualquier condición climática. ¿Puedes creer que para obtenerlo se usaron perros de las razas Schnauzer Gigante, Rottweiler, Terranova, Pastor Caucásico, entre otras? Gracias a eso, se consiguió un perro con gran fuerza física, mandíbula y dientes poderosos, además de enormes proporciones como su altura de 78 centímetros a la cruz. Este peludo y elegante amigo es excelente en el servicio ruso para buscar drogas y explosivos o vigilar y proteger territorios. Sin embargo, el Terrier Ruso Negro es un perro tranquilo, valiente, seguro de sí mismo y, aunque no lo creas, también puede llegar a ser testarudo y algo perezoso. Así que sabrá encontrar su lugar en una amorosa familia. 8. Mastín Napolitano Por supuesto que su gran tamaño no lo iba a dejar pasar desapercibido en Harry Potter. Sí, el enorme perro de Hagrid es un mastín napolitano. Este moloso de hasta 78.7 centímetros de alto a la cruz desciende de perros del centro de Italia entrenados para pelear con leones, osos e incluso tigres. Actualmente es valorado como guardián de casas y granjas, y, aunque su ladrido puede resultar bastante intimidante, es muy amoroso y apegado con sus dueños. Si lo quieres en casa, debes saber que tendrás que lidiar con mucha, pero mucha baba. Si eso no te molesta en lo absoluto, se convertirá en un gran compañero, aunque no todos piensen así. Es ilegal criarlo en Singapur y debes pasar una evaluación psicológica para tenerlo en Rumanía. Por otro lado, el pastor Kangal, de origen turco, es otro de hasta 78.7 centímetros de alto, con los que intimida a todo lo que amenace al ganado. Aunque puede ser bastante amigable y tranquilo, si te metes con él, podrías sufrir la mordida de perro más poderosa que existe. Su mordida tiene una fuerza de nada menos que 743 PSI. Esta medida indica la presión que se ejerce en cada pulgada cuadrada en el área de la mordida. ¡Auch! 7. Lansier Un hermoso perro de pelaje blanco y negro, tan majestuoso que su belleza inspiró al gran pintor inglés Edwin Lansier, y de ahí el nombre de la raza. El Lansier es un perro adorable, muy enérgico y que a pesar de su altura de 80 centímetros y su peso de 80 kilos, se mueve como pez en el agua. Así es, su agilidad y amor por el agua lo convierten en un magnífico aliado para el rescate acuático. Y déjame decirte que es famoso por haber salvado la vida de miles de personas alrededor del mundo. Un verdadero superhéroe. Gracias a su temperamento gentil y entusiasmo, también es un excelente perro de terapia acuática. El Lansier es además un perro muy inteligente, alerta y es capaz de tomar decisiones instintivamente frente a una amenaza. Es por ello que necesita ejercicio y estímulos constantes. 6. Leonberger Prepárate para ser atacado por una enérgica gran bola de pelos. El Leonberger es sumamente leal, juguetón y dócil con sus dueños, pero es imparable. Se cree que estos perros fueron creados en honor al león del escudo de armas de la ciudad de Leonberger, Alemania. Y aunque no alcanzó la altura del rey de la sabana africana, un Leonberger puede llegar a unos magníficos 80.1 centímetros de altura a la cruz. El Leonberger es un imponente y magnífico perro de compañía, tanto así que en la historia se convirtió en el favorito de Napoleón III, el zar Alejandro II y el rey Eduardo VII. Si tú también quieres este pequeño león en casa, ten en cuenta que el Leonberger necesita un gran patio, cuidado y cepillado constante de su pelaje y patiquur cada dos semanas. A cambio, tendrás a un perro extremadamente amoroso con las personas y otros perros. ¿Serás capaz de contener a este gigante de 77.1 kilos? 5. Gran Pirineo Este es el gran rey de las montañas. Históricamente, no había depredador que este perro guardián no pudiera enfrentar protegiendo al ganado mientras pastaban en su lugar de origen, la cordillera montañosa de la península ibérica de España y Francia. Debido a su tarea de protección, el Gran Pirineo cuenta con músculos gruesos, una altura de 81.2 centímetros y un peso de 75 kilogramos. Como es bastante cariñoso, no dudará en ponerse de pie para lamer de la cara. ¡Mira qué impresionante! Los Gran Pirineos son bastante territoriales y requieren entrenamiento de obediencia a una edad temprana para evitar que se vuelvan perros conflictivos. Si puedes ofrecerles comodidades como una casa con patio amplio, será feliz a tu lado. Solo ten cuidado porque podrías desaparecer en el sofá bajo una gran bola de pelos blancos. 4. BORZOI Llegó la hora de ver al perro más rápido y majestuoso de este top. Su origen está en Rusia y no creerías que este elegante gigante era uno de los favoritos de grandes personajes como el gran duque Nicolás Nicolai Veich de Rusia para cazar lobos siberianos. Esto se debía a su excelente vista, fuerza y gran velocidad. El BORZOI puede alcanzar una altura máxima de 86 centímetros y su peso de 50 kilogramos. Le permite una gran agilidad. Estos perros atléticos son realmente tranquilos e independientes, por lo que no estarán encima de ti las 24 horas del día. Todo en él es elegante. Algo que te alegrará saber sobre esta raza es que no tiene un olor muy fuerte y no requiere baños tan frecuentes como otras razas. Pero, para ser feliz, el BORZOI necesita de muchos cuidados. ¿Cómo? Una cama realmente amplia para que pueda estirar sus largas patas y cepillado constante para mantener ese hermoso pelo sedoso y ondulado. 3. GRAN DANÉS La personalidad del gentil gigante de los Grandaneses siempre nos ha cautivado y su enorme tamaño lo convirtió en el favorito de series animadas, películas y videoclips. ¿Y cómo no merecerlo con su maravillosa altura de 88.9 centímetros hasta la cruz? Sin embargo, el flamante representante de esta raza es Atlas, actual poseedor del récord Guinness como el perro más alto con vida por sus increíbles 1.31 metros. Atlas disfruta de su popularidad en Georgia, Estados Unidos, en donde la gente hace cola para tomarse fotos con él. Ahora prepárate para ver a los perros más despeinados del top. Por un lado está el lobero irlandés y, por el otro, el deerhound escocés, ambos con una altura de 88.9 centímetros. Puede que te parezcan iguales, pero son dos razas reconocidas independientemente, aunque ambas usadas para la caza en sus países de origen. Por último, pero no menos masivo, está el mastín español con la misma altura en este puesto, un macizo guardián de ganado sumamente fuerte y desconfiado con los desconocidos. 2. San Bernardo Otro gran perro de rescate se asoma en este top, y esta vez se trata de un peso pesado que con sus 81.6 kilos mantenía calientes a viajeros perdidos en los Alpes suizos. Así es, originalmente fueron criados para trabajos de rescate por el hospicio del gran vaso de San Bernardo entre Italia y Suiza, en donde se sabe que salvaron cientos de vidas. Este grandote se caracteriza por ser tranquilo, paciente y muy dulce, especialmente con los niños. Aunque debes ser cuidadoso, ya que con su increíble altura de 90 centímetros, a la cruz podría derribarlos por accidente. Este es uno de los favoritos como perros en casa. Claro, necesitarás hasta 6 tazas de alimento de alta calidad al día para alimentarlo como se debe, y al mismo tiempo debes ejercitarlo para evitar el sobrepeso. Tener un San Bernardo es una ardua tarea de tiempo completo. Hay que limpiarles las orejas, sacarles las lagañas, vigilar que no sufran de un golpe de calor, pero, sobre todo, debes ser capaz de manejar semejante dulzura. Es el turno del gigante de gigantes. Más te vale prepararte para conocer al más masivo e imponente de todos. Número 1. Mastin Inglés Con su gran tamaño de 93.9 centímetros hasta la cruz, esta raza no solo se proclama ganadora de este top, sino que en la historia hay ejemplares que se han apoderado de grandes récords. Así lo hizo Zorba, un titán del Reino Unido quien por sus 155.6 kilogramos de peso, obtuvo el reconocimiento del mayor peso jamás registrado para un perro. Pero no se conformó con eso. También fueron reconocidos sus 2.51 metros desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, y llegó a ser comparado con un burro pequeño. Aunque, irónicamente, su increíble tamaño los ha metido en la lista de razas vulnerables, ya que su crianza ha disminuido, hasta casi desaparecer hace unos años. Originalmente, valorado por sus habilidades como feroz guardián y perro de guerra, la versión actual de este perro es considerada como el gigante tierno. Amable y cariñoso, pero créeme, por su tamaño no le costará nada derribarte y no dudará en lucir su intimidante y poderoso ladrido, aunque solo sea para invitarte a jugar. Y bien, ¿sorprendido con estos mastodontes caninos? Si quieres más contenido como este, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!